Bueno, a la vela se recibió material pensando en lo que va a ser el trabajo operativo de seguridad y protección en la noche de la nostalgia. Exactamente. Lo que pueden ver, lo que tienen los compañeros, es dos sonómetros que teníamos en nuestro poder, que son los dos de las puntas, que los mandamos a testear y tenemos el informe de que funcionan correctamente, de que no tienen ningún tipo de inconvenientes y que las espirometrías que hemos realizado han sido correctas. Eso es un trámite de rutina que hacemos a los efectos de darle garantías al administrado y darle garantías al trabajo de cuerpo efectivo. El sonómetro del medio, perdón, el sonómetro del medio, lo incorporamos nuevo, cero kilómetros por todos los implementos, porque ingresan a partir del 1 de septiembre 10 inspectores más, entonces precisamos incorporar nuevos elementos para que todos tengan los instrumentos para trabajar. Ellos después les pueden explicar cómo se hace la prueba en pasivo positivo y cómo se, cuando con esta copita dan resultados positivos, se utiliza la boquilla para hacer la prueba definitiva. Nosotros también controlamos ruidos molestos en dos secciones, por un lado de las inspecciones generales, en todo lo que tiene que ver con locales bailables, locales comerciales, casas de familia que tengan problemas de relacionamiento y el caña de escape libre de los ciclomotores. Contábamos con dos sonómetros, incorporamos ahora uno más, también para que el personal tenga los instrumentos necesarios. La inversión que se hizo en este equipamiento, en el día de hoy, con mil boquillas más que acabamos de incorporar, que esto obviamente se descartan, se usan y se tiran, superan los 50.000 pesos. Lo importante me parece es que esto ha sido para recordar a la población, que nosotros vamos a estar con los funcionarios y vamos a estar trabajando desde temprano, en la tardecita del 24, para tener un rol disuasivo en la población, que la gente vea la presencia nuestra, porque tenemos operativos conjuntos con la policía, con los cuatro seccionales policiales y con policía también. Y obviamente a cero horas entra otro turno, a trabajar hasta que el lugar no se apague, hasta que se termine la movida, haciendo controles ya de pirometría, ¿verdad? Por lo tanto le pedimos a la población que se cuiden, porque una pirometría positiva significa perder la licencia de conducir, además de una sanción económica, y si el resultado de la pirometría supera 1.20, significa el envidio de las actuaciones a la justicia, al juzgado de falta, al juzgado de falta, no, perdón, al juzgado de paz, porque acá no tenemos juzgado de falta, y el procesamiento con tareas comunitarias para el sancionado. Perder una licencia de conducir muchas veces puede ir asociado a la pérdida de un trabajo cuando se trata de conductores profesionales, que depende de su ingreso y de su familia de eso. Y pedirle a la población que se cuide para que esta vez tengamos nuevamente la emisión de la sexta noche de la nostalgia sin siniestros de tránsito, que valoren y respeten el trabajo de los funcionarios municipales, porque mientras que todos salimos a divertirnos, ellos no tienen esa posibilidad, porque están mirando con la seguridad de las nensis, o sea que el trabajo de ellos es ilogiable, es un historio, como tantos otros trabajadores trabajan esa noche. Pero el de ellos, con un doble propósito, el de persuadir, el de evitar que la gente al verlos se olvide, de que ya no hay que cuidarse, y el llamado, la reflexión, de que ojalá este 25 de agosto sea un día, como dice el eslogan, de este año que siga el baile, un día más de que siga el baile, y el llamado a la reflexión y a pensar de que, porque si los 25 de agosto no hay un siniestro de tránsito, no podemos hacer nosotros con nuestro comportamiento que los 365 días del año sean 25 de agosto, que no haya siniestro de tránsito. Recordar también que a partir de las 12 de la acción técnica, de la ocasión de los artesanos, sale la emisión de Si tomaste, tomaste luz, por sexto año consecutivo, la intendencia para no luz, para que llegue fundamentalmente a los jóvenes, a los varios bailarines, a la Marina, fundamentalmente, salen los turnos, 0, 30, 1, 30, y a las 5 y media de la mañana, salen 6 y media, 7 y media, el regreso. O sea que aquellos padres, que no tengan la certeza, de que sus hijos vayan a tomar un taxi, o no vayan a tomar, que los estimulen a tomarse luz.